¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido, se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vienes trotando para el corralor. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca, mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¡Gracias! 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 Gracias.